11 kilómetros de libros, exactamente la distancia entre Jerusalén y Belén. Una pequeña anécdota para contar la riqueza que encierran los aproximadamente 200.000 volúmenes de la Biblioteca de l'École Biblique de Jerusalén, la institución de estudios bíblicos más antigua de Jerusalén, fundada en 1890 por el padre Lagrange. En estos días se cumplen 20 años de la última reforma y los retos no faltan. Aprovechando la presidencia de turno francesa de la Unión Europea, la ocasión se celebró con la presencia de personalidades del mundo académico, local e internacional, académicos, diplomáticos y representantes de instituciones. Entre ellos se encontraban el embajador Sven Kjuhn von Wersdorf, jefe de la delegación de la Unión Europea en Cisjordania y la Franja de Gaza, y René Trocasse, cónsul general de Francia en Jerusalén. Un momento para hacer balance y asumir retos. Una biblioteca es un desafío. En primer lugar hay que mantenerla, lo que significa comprar volúmenes, revistas científicas, tener personal, tener un buen sistema de cómputo para ser una biblioteca académica moderna. Por ello pronto tendremos que ampliar los espacios para contener todos los libros. En definitiva es un desafío. Es una especie de desafío permanente, ¿sabes? La biblioteca se distribuye en dos plantas de aproximadamente 2.000 metros cuadrados, alberga unas 1.500 colecciones y cada año entran aproximadamente 5.000 volúmenes nuevos. Aquí vienen investigadores y profesores de todo el mundo. Los volúmenes que vemos aquí son los tesoros de la biblioteca. Son obras muy famosas, algunas de las cuales solo las tenemos nosotros y otras pocas en todo el mundo. Uno de los tesoros es el facsímil de las cartas de Pedro o su reproducción exacta. El manuscrito está en griego. Proviene del papiro Botmer VIII, es decir, data del siglo III. La Biblia políglota en seis volúmenes de Walton del siglo XVII es la última Biblia reproducida en nueve idiomas. Latín, griego antiguo, árabe, caldeo, hebreo, etíope, persa, samaritano y siriaco. Solo hay cuatro o cinco bibliotecas en el mundo que la tienen. Cualquiera que quiera trabajar en la Biblia, si quiere la traducción original, debe usar esta. Merece una mención especial un manuscrito del siglo XII en copto boháirico. Este es nuestro tesoro de tesoros. Es muy famoso porque somos los únicos en el mundo que lo tenemos. Tenemos muchos manuscritos coptos boháiricos, pero por lo general son de cuatro a siete páginas. En cambio, estos son 450 páginas. Estos tesoros hablan no solo de la riqueza de los siglos pasados, sino también del papel y los desafíos que la cultura puede y debe jugar en el mundo de hoy. Estamos en Jerusalén Este. Es un lugar marcado por tantas tensiones y realmente sentimos que estamos llamados a ser un lugar donde la gente pueda encontrarse. Damos la bienvenida a estudiosos de diferentes religiones y de diferentes orígenes y formaciones. Y creo que la cultura es un espacio maravilloso para superar de alguna manera las divisiones del mundo.